Y absorbe Sabe a agua mala ¿Qué pasa, sexo maníacos? Cuando estuvimos buscando decoración para Halloween Encontramos un montón de cosas y las pedimos Por fin nos han llegado y os las queremos mostrar De hecho, alguna aún no ha llegado Eh, ya El vídeo en realidad iba a ser de cuatro cosas Pero bueno, os tendréis que conformar con lo que encontraréis a continuación Que no es poco Échame una mano, Natalia No, este es el pie que está más sano Bueno, este no Ahora ya está completa la decoración de Halloween A veces hay decoraciones de Halloween que se pasan un nivel Están en otra liga Y es que hemos comprado uno que realmente Creo que puede revolver el estómago de la gente Que vaya a tu casa a disfrutar de tu fiesta de Halloween Y son bolsas de transfusiones Sí, sí Son bolsas de transfusiones O sea, no de verdad Pero parecen de verdad Venid a verlo Vamos a quitar esta bolsa de aquí Porque no se ve nada Y a Natalia le está explotando una vena del ojo por eso Y mira A ver A ver A ver por dónde comenzamos ¿Qué tela? Aquí tenemos 12 bolsas de bebidas Sí, no sé si lo he dicho Pero esto es para introducir bebidas Y bebértelas Exactamente Y que parezcan sangre Aquí viene una especie de llave Que no sé si esto funciona Creo que no No, creo que esto no funciona Aquí viene una seringuilla gigante No tiene abre fácil ¿Por dónde lo va a aprovechar? Es el abre difícil Déjame tu mano No Deja Están recién limadas las uñas No lo van a cortar Mira Madre Es enorme Pero cuánto cabe ahí Está roto Mira, está roto Natalia Y además pone que es para un solo uso Bueno, a ver Esto supongo que será decoración Single use Entran 100 mililitros de líquido ¿Nada más? Sí, eso pone En esta parte de aquí Viene algo bastante, bastante guay En esta bolsita tenemos aquí unas pegatinas para colocar en las bolsas Ah, para saber qué tipo de sangre eres, ¿no? Eh, sí, sí Yo no sé la mía Para darle un toque más realista ¿Cómo no vas a saber la tuya? No la sé ¿Nunca has donado sangre? ¿Ni te has hecho ninguna prueba? Sí, pero nunca me la han dicho ¿Cómo no te lo van a decir? Me hice un análisis de sangre otro día Y no me han dicho de cuál tipo soy Bueno, yo soy donante Y tengo, eh, pues la más común O sea, soy A A positivo Baaah, vaya caca Por lo menos yo dono Y luego, aquí en la bolsa tenemos esto Que, a ver No soy enfermero, ni auxiliar de enfermería, ni doctor Con lo cual no sé cómo funciona Intuyo que esto es Ah, vale, 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 vale Ya sé cómo funciona Esto se introduce por aquí Se saca el tubito Y para que no se salga el líquido que hemos metido Tenemos que hacer clic Ahí está Anda, qué chule, ¿no? ¿Veis? Ahora en esta parte de aquí Se ha sellado y no sale el líquido Pero bueno Vamos a llenarlo para ver cómo queda, ¿no? ¿Cómo se nos ha olvidado comprar las bebidas? Bueno, pues tenemos aquí agua con colorantes Para ver qué tal quedan todos los colores En estos recipientes Vamos a comenzar aquí con un poco de color rojo Así, perfecto Ahora, ¿qué color, Natalia? Azul Un poquito de azul por aquí Y ahora, ¿amarillo o verde? Amarillo es casero Pues un poco de amarillo por aquí Perfecto Lo removemos bien Ala, se me ha caído aquí amarillo sin querer Bueno Sí, se va Tiene pegotes Con esto listo vamos a proceder a llenar la jeringuilla Y me he dado cuenta de que aquí había una cosa bastante, bastante importante A ver que lo quite Esto de aquí es una boquilla que se coloca justo en la punta Que es necesaria para poder llenar las bolsitas ¿Ves? Así que bueno, por ahora vamos a llenar este de color rojo Ahí Le colocamos la boquilla Introducimos esto por el tubito Y vamos a empezar a llenarlo Hola Hola, 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 hola Me alucina Mola un montón Sí Voy a llenarlo un poco más Claro, con una mano no puedo A ver Así Agarro esto por aquí A ver si va a explotar No, no, no Si todavía falta por rellenar E introduzco esto por aquí Qué pasada, eh Pero, pero ¿de cuántos es esa bolsa? Pues parece que unos 250-300 mililitros Y para que no se salga nada Le colocamos la pinza esta Y apretamos Y a rellenar el resto Ya tenemos los tres depósitos llenos de líquido Fijaos que con la pinza no se sale nada Estoy alucinando Mira, Natalia Es verdad No cae, o sea, ni siquiera se mueve En fin Vamos a terminar de decorar esto con las pegatinas Quizás debería haberlo puesto antes de tener esto aquí lleno Pero, bueno, da igual Vamos a empezar por esta de aquí Así, perfecto ¿Qué tal queda? Bueno, no está mal Pero hay que rellenar el tipo que sea, ¿no? Con un bolígrafo Ese parece pis Otro por aquí Y este por aquí Oye, pues, quedan bien, ¿no? Este voy a poner que es A positivo Este que es O negativo Y este AB Pues muy chulo, ¿no? Sí, parecía que iba a ser estúpido Pero no es nada estúpido Natalia está un poco mala Y dice que va a beber eso a ver si se le cura Venga, pruébalo A ver qué tal funciona Y si se puede beber bien o no Esto se lo quita, ¿no? Eh, sí Muy bien Luego lo recoges Y absorbe Sabe a agua mala Agua estancada Es que, claro, es agua con colorante Pero se puede beber bien Tienes que absorber bastante Pero sí se bebe Natalia, ¿qué llevas ahí detrás? Date la vuelta ¿Dónde? Pero Natalia O sea ¿Por qué siempre te llevas Toda la decoración? ¿No? ¿No? A ver Divertido es un rato Pero asqueroso también ¿Vosotros qué opináis? Ahí directamente Eso hay encima En la mesa No La tradición de toda la noche de Halloween Es hacer el truco o trato Es decir Que los niños, sobre todo Vayan de puerta a puerta Pidiendo chucherías Eh, no ¿Cómo que no? No Les tienen que dar algo Si no le dan Les dan un susto Por eso es truco o trato Y eso que le dan Suelen ser chucherías En una cestita, ¿no? Pues hay inventos estúpidas Especialmente enseñados Para hacer esto Que no sean La típica calabaza En forma de cesta Aquí tenemos La mano agarra dulces Sí, sí Como lo veis Es una mano de calavera Con una bolsa atada Con otra calavera Así cuando vayamos De casa en casa Solamente tendremos que poner Esta mano Y la gente Podrá echar dentro Todo lo que quiera Eso sí Luego la bolsa No se puede despegar de aquí Así que nunca la podremos cerrar Sonos que también Nos sirve para pegarle Conejas a Mayden El hecho de que sea una mano Mola mucho Pero la verdad es que Es mucho más útil La calabaza de cesta Que no esto de aquí Porque en cuanto a esto Este lleno Me sale en la cara Se ha quedado Se ha quedado Ahí colgado En cuanto a esto Este lleno Nunca podremos darle la vuelta Porque se caería todo Ah no No se cae Mira Puedes ir haciendo así Por la calle Sí bueno Pero tienes que ir Con la mano así En alto todo el rato Y no puedo darte collejas A ver Bueno Puede ser Una colleja Con lanzamiento De chucherías Mayden Tu caramelo Sigue ahí arriba A ver Habíamos pedido Una cosa Pero esa cosa No ha llegado todavía Hemos estado esperando Pero El cartero No ha aparecido Así que En sustitución Tenemos aquí Una bandeja La cual es Bastante Bastante peculiar Aunque Ha llegado rota ¿Qué es eso? Pues Una guarrería La verdad Esto en teoría Es algo perfecto Para tu fiesta De Halloween Pero Es que Es muy falso Ahí vienen los ingredientes No sé En teoría Esto supuestamente Tiene que ser muy terrorífico Pero ¿A ti esto te da miedo Natalia? Me da incertidumbre ¿Eso qué? ¿Es un ojo? No sé qué es lo que es En fin Vamos a abrirlo Para ver Todas las partes Que contiene Que por cierto Son De plástico El malo ¡Qué cutre! ¿Qué es esto Natalia? ¿Qué viene debajo? Nada La bandeja ¿Por qué tiene esto para afuera? No sé A ver El cerebro Es mejor que el otro ¿No? Eh Sí La verdad Que está mejor diseñado Que el cerebro Del anterior vídeo Pero No sé O sea Es malo esto Pero solamente viene Por la parte de arriba ¿No? Por abajo Está liso Sí Aquí vienen unos dedillos También Tienen los cinco ¿Eh? No sé Esto de aquí ¿Pero son ojos O son otra cosa? No sé ¿Qué es esto? Que lo pongan abajo En los comentarios Por aquí tenemos Un hígado Un corazón Un momento ¿Qué? ¿El corazón es más grande Que el cerebro? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Pues no sé Desde que esto Lo diseñó un señor ¿Qué señor? No sé Pues el señor Que se le ocurrió Hacer esta tontería ¡Ah! Fijaos en la etiqueta Que hay en la bandeja Resulta que viene Con información nutricional Y todo Esto tiene unas 650 calorías Que 30 calorías Son de grasas Pero luego aquí pone Que no tiene nada de grasas Son todo proteínas 100% Que tiene 5 gramos De carbohidratos Esto está muy mal hecho Y luego por si alguno Se lo cree Por si alguien No se había dado cuenta De que esto Es de plástico Aquí pone Que mantengamos Todo alejado Del fuego Y de llamas De calor Que solamente Es para uso decorativo ¿Imaginas a alguien Metiéndolo en la sartén? Mayden ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces con eso? ¿Qué? A ver Gírate Tienes una oreja al revés ¿No? Es que solo había dos orejas derechas Cada vez que pasa Natalia Por mi parte Me va arrastrando Todos los pelos Eh, perdona Aquí hay pelos Y en tu parte no Claro Por algo será Porque por ahí no pasas Siempre pasa por ahí Y se lo lleva todo colgado Esto yo no lo compraría Para mi fiesta de Halloween Pero vamos Nunca A mí no me ha convencido ¿Eh? No Lo único que sí me ha gustado Ha sido Las bolsas esas Eso estaba muy guay ¿Eh? Y también me ha gustado esto No, a mí no Ah Uh, esto es verdad Buenas colejas No, que está duro Está duro Está duro Está duro Está duro No, no, no Así que nada chicos Si os haya gustado este vídeo Dale un buen me gusta ¿Eh? ¿Dónde está? Un buen me gusta Y no olvides suscribirte En este botoncito Que te dejamos por aquí Tampoco olvides ir corriendo Al canal de vlogs Que te dejamos por aquí En el que vas a ver El detrás de cámaras de este vídeo Y por supuesto Tampoco no olvides pasarte Por estos otros vídeos Que te dejamos por aquí ¿Ah?